El hombrecillo de la lluvia Yo conozco al hombrecillo de la lluvia. Es un hombrecillo ligero, ligero que vive entre las nubes. Salta de una nube a otra sin hundir el suelo, suave y vaporoso. Las nubes tienen muchos grifos. Cuando el hombrecillo abre los grifos, las nubes dejan caer el agua sobre la tierra. Cuando el hombrecillo cierra los grifos, la lluvia cesa. Tiene mucho trabajo el hombrecillo de la lluvia, siempre abriendo y cerrando los grifos. Y a veces se cansa. Cuando está agotado, se tira sobre una nube y se adormece. Duerme, duerme, duerme. Mientras, como ha dejado todos los grifos abiertos, sigue lloviendo sin parar. Es una suerte que un trueno más fuerte que los demás lo despierte. El hombrecillo se levanta de un salto y exclama ¡Oh, pobre de mí! ¡Cuánto tiempo llevo dormido! Mira hacia abajo y ve los pueblos, las montañas y los campos grises y tristes bajo el agua que sigue cayendo. Entonces, comienza a saltar de una nube a otra, cerrando deprisa todos los grifos. Así, la lluvia cesa. El viento empuja a las nubes, que al moverse, acunan dulcemente al hombrecillo de la lluvia. Y éste se duerme de nuevo. Cuando se despierta, exclama ¡Oh, no! ¡Pobre de mí! ¡Cuánto tiempo llevo dormido! Mira hacia abajo y ve la tierra seca y agrietada, sin una gota de agua. Entonces, va y viene por el cielo para abrir todos los grifos. Siempre la misma historia. Bien. Háganos sepan la misma masarlo de hor底o Sean depresor Cuatro Sean depresor Sean depresor Hejan